La Biblioteca Provincial de las Tunas fue el escenario perfecto para un recital poético. Enmarcado dentro de las actividades de la Semana de la Cultura Tunera, este evento que celebra el aniversario de la ciudad reúne a poetas e intelectuales locales quienes muestran su amor por este pueblo a través de la poesía. Lucy Maestre Vega, bisnieta del general Francisco Vega, destacó la importancia del recital como un intercambio cultural significativo. El encuentro se convirtió en un homenaje a la riqueza cultural tunera y al poder transformador del arte. Los asistentes disfrutaron no solo de las lecturas poéticas de la autoría de los intelectuales y escritores de la provincia, sino que también se hicieron partícipes del recital. Es una inyección de renovación espiritual y emocional, expresó Lucy, subrayando el impacto que tiene la literatura en nuestras vidas. Este recital poético no solo celebra la cultura local, sino que también fortalece los lazos entre los artistas y la comunidad. Como parte de estas celebraciones se presentó el grupo de teatro Performance Body Art con la intención de desarrollar el arte de intervenciones urbanas, aunando a todos los que desean participar de esta manifestación tan vivencial e interactiva. Norbert López, LTV Noticias.